¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cards Vamos a hacer apertura de máquinas, como veis tengo 5400 monedas No lo voy a abrir ahora todo, lo voy a hacer en varios vídeos para que así traer Poder traer mejor contenido, más contenido chicos, no esperar tanto tiempo a traerlo Ya tengo por ahí también que hacer la misión diaria que no sé cuál es A ver Con el hatchback, conducir 800 metros sin golpear ningún coche Bueno nosotros vamos a lo nuestro, vamos a abrir máquinas, vamos a empezar ya Vamos a abrir alrededor de 30 máquinas, ¿por qué no chicos? Y ya las 24 que tengo aparte, haré otras 30 Venga vamos a ver que sale de momento en esta común Está nuestro querido Quad, ¿qué tanto nos costó? Conseguir y que tenéis en un vídeo la reacción Para... Que bueno nos salió ese Quad Y a la primera, para poder tener el mini tank que nos sale ahora Épica chicos Vamos a ver, ¿qué se trae? ¿Qué me das? Bueno Depósito de aceite, más 5 ya sabéis que tengo ahora mismo Si no visteis el vídeo anterior Ahora mismo llevo alrededor de 1022 gemas Sí chicos, una barbaridad de gemas Vamos a abrir, común Bueno, el swing Bueno, el swing Que este sí que sí lo necesitamos Nos ha salido al principio A ver si nos salen muchos más A lo largo de la apertura Vamos a ver, vamos a ver Moradita No sé exactamente cuál necesitábamos Ahora haremos un repaso Para ver qué coches necesitamos Para fusionar otros Este está maximizado Seguramente A ver, subir de nivel Vamos a subir un nivel Se nos... Bien, bien, bien Legendario Y al principio del vídeo chicos Que en el anterior vídeo No nos salió hasta en el último momento Venga ¿Qué queremos? Pues el avión por ejemplo El tanque Que no me de ambulancia Que no me de barco Que no me de ninguna cosita de esas Que ni me gustan Porque ellas son muy viejas Ni necesitamos Porque ya tenemos maximizadas El coche de velocidad tampoco ¿Eh chicos? El tanque bien Que desde que lo vimos Para fusionar el mini tanque No lo habíamos visto Vale Más 80 de experiencia Lo cual nos acerca mucho Al siguiente nivel Y que no nos salga Otra legendaria Porque entonces Subiríamos incluso dos Bueno Empezamos muy bien La apertura Llevamos una legendaria Llevamos el tanque Que tanto queríamos Insecto maximizado Pasó la gemita No sé si habéis visto Mi camiseta chicos No es de Class of Cars Ni nada por el estilo Simplemente de una tienda Aquí me la estamparan En el logo Y nada Lo tengo yo Me ha gustado poco Tampoco puedo Enviarosla No puedo venderlas Ni nada Ya hablé con Class of Cars Me dijo que no podía Que iban a sacar Seguramente Ellos Su merchandising No sé si Pronto O dentro de mucho Pero me dijeron Que lo iban a hacer Está Común Nos ha salido Antes La scooter Bueno El gigantón Que este es otro Que también necesitamos Si señor Y ya faltaría Nada para subir De nivel Bueno Tampoco os he dicho Nada por twitter Que os lo suelo decir Siempre he comprado Un juego Me he comprado Un último juego Chicos Lo tengo por aquí Es la razón Por la que no subo Tantos juegos Al canal Sale el camión Tropa Bueno Me compré el pokemon Me estoy viciando Lo tengo ya Casi pasado Estoy jugando Aquí en la switch Para los que no sepáis Que la tengo Me está encantando Me compré ya Un juego Para la switch Que fue el Toad El remake Y Mech Mech Acabé vendiendo el juego Tampoco Me hacía mucha ilusión Quedármelo Este pokemon Si que me lo voy a quedar Se ha salido Safari Maximizado A ver si no salís Alguna Para poder subir De nivel Y nada La viciada Es real Es real No se si subiré Algún día Un video De pokemon go Let's go Perdón Consiguiendo Algún shiny O algo Vale Tenemos Nivel 79 Power up No Coche de prestigio Chicos Voy a dejar aquí La consola Más 5 gemas Y nos dan El biatchi Dios Está guapísimo Esta apertura Me está encantando El ovni Que nos ha salido Para mejorar Al número 6 Y nada El biatchi Ya tenemos El biatchi Y seguramente Hagamos un video Con el nivel 79 De prestigio Ya sabéis Chicos Para los que estéis cerca Que os dan El biatchi Que supongo Que correrá bastante Épica Limusina Maximizada Bueno 5 gemitas De camino A las 1100 gemas Con las que Podríamos abrir 11 máquinas Legendarias Del tirón Una burrada Una auténtica Burrada Chavales Vale 4x4 Maximizado Seguimos A ver si nos saliese Otra legendaria Va a estar difícil De momento Me está encantando La apertura No sé Cómo transcurrirá El video De aquí en adelante Me sale el panther Ahora Lo vamos a tener Al máximo Me gusta Me gusta Y cuántas máquinas Llevamos abiertas Cuántas máquinas Llevamos abiertas Hasta que Bueno Llevamos 4 Llevamos 14 14 No sé Parten en 16 Máquinas Creo que nos tenemos Que quedar Con 2400 De oro Así que todavía Queda Todavía queda Apertura Chicos No os vayáis Coger palomitas Patatas Que de momento Está siendo muy buena Maximizado Lo que no nos interese Lo vamos a saltar Hay otra común Chicos Bueno El bolido espectral La furgoneta De Scooby Scooby Ahí está Saltamos Se ve ahí La camiseta De Craft of Cards Mira chicos Nada Si queréis Hablamos un poco Del canal Que No entiendo Por qué Es por mi culpa No lo sé Si subo menos Vídeos Lo que sea El contenido Tiene menos Visitas Tiene menos Likes Bueno Me anima menos A subir vídeos Como antes Pero igualmente Los voy a subir Porque Me gusta mucho Subir vídeos De Crash of Cards Bien Más 20 Si tuviera que subir Otro juego Que igual Me ocuparía Mucho más tiempo No lo subiría Pero Crash of Cards Me gusta Me ocupa poco tiempo Estoy aquí Grabándolo desde el móvil Y nada La verdad Que es muy cómodo Crash of Cards Épica Cruzo los dedos El ariete Bien Que nos den cositas Que no tenemos O que necesitemos mejorar No siempre Una limusina Un aerodeslizador Que es lo que te dan Siempre Y ya lo tenemos Un maximizado Otra común Es El Panther Bueno Nos están saliendo Panther Un momento Se va a parar La cámara Chicos Vale Chicos Se me ha olvidado Comenzar a grabar Otra vez Vamos a seguir Desde esta posición He abierto ya Unas poquitas Máquinas Pero bueno Ha salido legendaria Me he dado cuenta De que no estaba grabando Y le vamos A dar Coche de velocidad No Coche de velocidad Coche de velocidad No chaval Que no Que no lo quiero Dios mío O sea El coche de velocidad Cago en la mar Y hoy estoy ilusionado Con esta nueva legendaria Vainer Serena Nos dan Diez gemas Pero Que no Que no 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 Había hecho antes Un repaso De lo que nos faltaba Si queréis Os lo digo así Por encima Que es nada Un par de carros De guerra El swim El gigantón Cosas que nos han salido Vamos a ver Que sale ahora El autobús De Not Doppler Ahí está Haciéndose Publicidad A sí mismo No spam No problemas Nos saldrá otra legendaria Llevamos dos chicos Llevamos dos legendarias Venga Rara Que es el polar Maximizado Tengo ya 1062 gemas Seguramente Cuando terminemos Esta apertura En la siguiente Consigamos ya Esas 1100 Pues lo tenemos Todo maximizado A menos Que Bueno Nos ha salido Destruyendo Más 40 Si nos saliese Ahora mismo Otra legendaria Que no tuviésemos Hubiese sido Worth it De verdad Chicos Que lástima Que lástima Que ese coche de velocidad No hubiese sido otro Común Que es Que es 4.4 Maximizado Nada Pásame Pásame Ay no común No pasa nada Chicos Venga Continuamos El bug de arenero Nada Maximizado 1064 gemas Ahí está Otra Común No chicos No Tantas comunes No Nada Cambión de basura Maximizado También Será por comunes Y no sé Que máquinas Tenemos ya abiertas Pero tenemos Que mirarlo Ya mismo Otra Común Que es Pues alegre Nada 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 Ha maximizado Chicos Y no sé Que hacer Sigo abriendo Máquinas O no Chicos Vale Dejar Un like Abajo Vale Vamos a hacer Esto Vosotros Vais a dejar Abajo Un like Un like Así De gordo Si Si veo Que hay muchos Likes Entonces Si veo Que hay muchos Likes Mi yo Del futuro Irá Al pasado Si veo Si dais Muchos Likes Si dais Muchos Likes Seguiré Abriendo Máquinas Porque mi yo Del pasado Porque mi yo Del futuro Ir al pasado Mirará Cuantos ¿Cuántos likes Habéis dejado Y seguiré O no Mirá Si Yo creo Vamos a continuar Así que Ir abajo A dejar Likes Chicos Porque esto No se acaba Venga Que yo lo vea Chicos A ver A ver A ver Chicos Vale Vale Bueno Slides Bueno Slides Continuamos Así es que Esto de abrir Máquinas Me encanta Me encanta Bueno Hemos cambiado De dinámica Tenemos morada Por aquí Que moradita Será Que moradita Bueno La hamburguesa No le vamos a decir Que no Más 20 140 Continuamos Que lástima Que otra legendaria No salga Que lástima ¿Verdad? Cross of Cards Que lástima Ains 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 Habéis visto Chicos Mi nuevo No es ningún Poster Es una placa De Harry Potter Está chulísima Vamos a ir A la calle Chicos Permitidme Que me pongan Como cómodo Venga Vamos a seguir Hasta que me entren Gana Que os parece Incluso lo mejor A prostatadas Que guay Que guay Comer otra vez Venga Bueno La caravana Del señor Guay Más rollito Porque Maximizada Más rollito El señor Guay Más rollito Otra rara Voy a cambiar La gorra Que se me vea bien La cara Que me da Mucha Sombrita A ver El coche de vidas Bueno Lo llevamos Al máximo Esto Nos están 20 Vamos a apurar Hasta que suba De nivel Cuando suba De nivel Paramos el vídeo Que quiero otra legendaria Chavales Quiero otra legendaria Vale Montaña rusa Vale No me des No me des Gemas No quiero gemas Bueno si En verdad Si quiero gemas Que aguantan más gemas Más máquinas Más máquinas legendarias Vamos a abrir Otra común LGT Maximizado Nada 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 Hay cosas Para Experience Please 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 Morada Más 20 De experiencia No caerás a breva ¿Verdad? No caerás a breva Vale Legendaria Nos sale Épica Nos sale Morada Vale Una furgoneta Gracias Gracias Muchas gracias Adiós cámara Adiós Adiós Mira Ponte bien Muchacha Uy ya ya Mírala Mírala No se está quieta Está revoltosa Está revoltosa Estás de quieta Que no puedo estar En dos sitios A la vez Ahí Quieta 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 Cámara Quieta Ya tengo aquí Con el cable puesta Cargando Que se me iba La batería Chaval Eches apoyo Bueno Las 20 Las 20 Ya solo faltarían 20 más De verdad De verdad Yo de verdad Lo flipo Lo flipo Con crash Of cash Quieta ya Hombre Que te quedas Sin comida Que te quedas Sin comer Paga Ojo El carro de guerra Uy Que hacemos Chicos Nos gastamos Gemitas En el Esperaros Que se viene Que se viene Ponte bien Subida de nivel Al nivel 80 Hemos subido Dos niveles Bueno Es que la cantidad De máquinas Que hemos abierto No es normal Se nos mejora La catapulta Nivel 7 Más 40% De tamaño En explosión Sin mirar Antes Tal que cual Nueva insignia Es bloqueada Alcanzado Nivel de prestigio Nivel 80 Usalo Si quieres Y que hago Me gasto 48 gemas En mejorarlo O no Queden por culo Al juego Voy a seguir Abriendo máquinas Si tenemos suerte Nos sale otra vez El carro de guerra Para poder maximizarlo No maximizarlo No Perdón Para poder fusionar El nuevo Y último Coche Que ya han metido En el crash of cars Para fusionar Nos sale el panther Como es habitual Chicos Por eso Con cada apertura Que tenemos Se suelen repetir En los coches Y si nos saliese El carro de guerra Otra vez Sería top Además 10 Del mini auto De aquí No termino yo Hasta que no me salga El carro de guerra Chicos Dejar un like Siempre lo digo Perdón Si soy muy pesado Pero es para que los vídeos Se vean mucho más A mi no me dais dinero Ni nada por el estilo Es para que los vídeos Se posicionen mejor En Youtube Llega más gente Seamos más Me ha asustado El vagón de guerra Chicos El vagón de guerra Quiero el carro Quiero el carro Crash of cars Venga Lo estoy visualizando Lo estoy visualizando Otra vez Más 10 Venga Va 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 Están saliendo Cosicas diferentes Carro de guerra No Sale en común Venga en común Garretilla de mina Bla 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 Morada 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 Me da comunes Gas of cars Me da comunes Carruaje Más 10 Ahora estará Al máximo Venga Y subimos de nivel Venga que subimos de nivel Chicos No En realidad No Morada Cruzad los dedos Chicos Cruzad los dedos Cacahuete Cacahuete No Cacahuete No quedan 6 máquinas Quedan 6 máquinas Chicos Madre mía Lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo Por favor No El barco de la fortuna No Se haya maximizado Encima de todo Venga Dame otra morada Otra morada Así que Se viene Se viene Se viene No se viene No se viene 4 máquinas 4 moradas Venga No 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 Ya está Quieta cámara Qué pesadilla La cámara Venga El bólido espectral Más 10 Ahí está 3 máquinas Ah va a estar difícil Va a estar muy difícil Muy muy difícil Y más si nos salen comunes Si nos salen comunes Es más difícil Mini auto Cuántas veces Nos habrá salido Ya está Nada Hace 2 o 3 minutos En miniatur Ha salido 20 veces Pero el carro de guerra No sale No sale el carro de guerra Vamos a ver Otra común Pues nada Venga pásala Volquete Gracias Tres hojas Si es que Es lo que siempre he querido Un volquete Para mi vida Un volquete Y no nos sale el carro de guerra No nos sale el carro de guerra Y nos sale El duque Felicidades David Ojo Y nada chicos Como vais a ver Nos hemos quedado A un carro de guerra Continuaremos Más adelante Intentaré subir Más contenido Hacer más Aperturitas Subiré seguramente Un vídeo enseñando El nuevo coche de prestigio Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Crash of Cars